y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos a canal de roma dolorosa bienvenidos a vuestro canal de dragon ball sparking 0 en el día que vamos a hablar del primer dlc vale que se vendrá en el primer cuarto de 2025 vale así que tenemos que esperar un poquito pero ya sabemos qué es lo que va a salir en base a que si nos vamos al juego vale tarjeta del juego vale sin más vemos los microsoft store y nos vemos a lo que sería al season pass vale viendo que en el season pass lo que viene anunciado lo primero va a ser super dragon ball super hero vale que ya sabemos que está anunciado para el primer cuarto de el año que viene tendremos que esperar un poquito pero ya sabemos qué personajes son los que van a salir y hablemos del primer personaje bueno que vienen juntos que sería gamma 1 androide que sale ahí super heroes creado por el doctor edo y sin más vale compañeros pues tenemos ahí al androide gamma 1 el siguiente personaje que tendríamos pues sería su primo hermano que sería gamma 2 que bueno sin más o sea no tenemos mucho más que decir otro androide creado por el doctor edo y el siguiente ya empezamos aquí ya un poco con lo que es la chicha lo que es la sustancia el siguiente sería piccolo orange vale ahora piccolo piccolo naranja que este podríamos tenerlo incluso con varios trajes porque ya sabemos que en la película lleva un traje de soldado si mal no me equivoco y luego pues tendríamos esa transformación de orange piccolo que la verdad es que tengo muchas muchas ganas el siguiente que tendríamos que sería el prota prota que no dejaría de ser gohan modo beast vale modo bestia también podríamos tener la forma base y luego tendríamos la transformación de este grandioso personaje que podría estar muy 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 guapo en lo que sería en el gameplay vale porque sabemos que aquí mete panes como hostias y ya por último y para acabar entre comillas tendríamos al super villano cel en su versión roja vale es el max que yo me decantaría yo me decantaría que como van a sacar más de 20 personajes es decir vamos a calcular que sean 21 personajes sí que es dragon ball super heroes creo que tampoco tendrían mucho donde elegir así que yo me decantaría a que este cel evolucionará a su forma o faro de cel max lo cual estaría verdaderamente brutal ya que tienen implementados las formas o faro este cel max brutalísimo podría estar guapo dentro de lo que sería el juego vale aparte que a ver si van a mejorar un poquito yo el sistema de otharus la verdad es que le veo un poquito flojo vale necesitan algún tipo de mejoras y a ver si este cel max nos daría lo suficiente chicha como para darle un poquito más de caña a los otharus los otharus ya os digo que yo en lo que se respecta así líneas generales no me han llamado mucho la atención sí que tenía mucho hype por estos personajes vale pero sin más me ha parecido un poco flojo un poco soso un poco si no no me da la sensación de decir joder soy un bicho enorme todopoderoso no y en cambio vamos a ver si con este cel podremos tener un poquito esa sensación vale también me imagino que implementarán nuevos mapas porque ya sabemos que se desarrolla la película en diversos zonas que esperemos que estén implementadas no se sabe si todavía van a implementar dentro de este dlc o van a meter a mayores más campaña porque sí que les daría juego para meter pues lo que sería la campaña de super dragon ball perdón dragon ball super heroes vale es que con tanto super por todos los lados uno se arma un lío pero les da para un arco entero o sea les da para un arco aunque no sea muy extenso pero un par de misioncillas 34 misioncillas que no sé si sabemos si la van a meter dentro de lo que sería misiones adicionales o lo que sería el propio arco de la historia del combate principal pero sin más no olvidéis suscribiros y activar la campanilla para que vayáis poco a poco pues sabiendo toda la información de primera mano tanto sobre todo ya sabéis que yo no me gusta la veracidad o sea que aquí no vais a encontrar un rumor simplemente lo que os diré es lo que hay vale así que es lo que hay es lo que hay sin más espero que os haya gustado es un vídeo más cortito de lo normal pero con mucha mucha información muy guapa espero que os haya gustado si es así no dicen de arriba me sacares una sonrisa suscribiros nuestras suscritos y no vemos el siguiente vídeo